Vamos ahora a Brasil, donde al menos 10 personas murieron en la madrugada de este viernes en la zona del oeste del río de Janeiro, en un incendio en un centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo, según informaron los bomberos de la ciudad. Las instalaciones afectadas funcionaban como alojamiento de jóvenes atletas en categorías base de entre 14 y 17 años. Qué lamentable. Terrible eso, terrible. Bueno, nos vamos a la pausa comercial.